Magíster Liliana Escobar Gómez, subsecretaria de Derechos y Desarrollo de la Secretaría de Mujeres de Medellín, quien en su ponencia nos hará el encuadre temático requerido para los temas que hoy conversaremos. Liliana es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia y máster en Educación y Promoción Comunitaria de la Universidad Surcolombiana, CINDE. De su experiencia laboral, se destaca el trabajo como asesora en género y generación de ingresos en la Gobernación de Nariño y como secretaria de Equidad de Género para las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Además, actualmente es docente en el Programa de Especialización en Gerencia de Entidades de Desarrollo Social de la Universidad EAFIT. Los dejamos entonces en compañía de la señora Liliana Escobar Gómez. Bueno, antes que nada, un agradecimiento muy especial a la Secretaría de las Mujeres, al equipo de trabajo de la Secretaría, a la universidad, a todas las entidades que bien como cooperantes o como contratistas han aportado al trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos cuatro años en materia económica y de manera muy especial a las mujeres que han creído en nuestra propuesta y que han estado dispuestas durante un proceso de tres años a construir, como lo nombraban ya aquí, una apuesta o un modelo de empresas sociales con otra mirada de esta realidad económica. Gracias. Me han pedido que haga un encuadre de este tema, del mismo título del Seminario Género y Economía, qué relación existe entre esos dos conceptos y qué retos nos plantea el feminismo desde lo que han sido sus aportes tanto teóricos como empíricos al tema económico. Cuando hablamos del concepto de género es fundamental que tengamos claro la relación integral que existe entre dos afirmaciones o dos proposiciones. De un lado es un elemento constitutivo de relaciones sociales basadas en diferencias percibidas entre los sexos. Es entonces un constructo social a partir del cual se significan esas formas de relación y se establecen o determinan unas relaciones de poder, todo un sistema de poder. Ambas dimensiones del concepto de género encuentran una base material en el área o en el terreno de la economía. Vamos a ver por qué. Cuando hablamos del concepto de economía feminista, que es un concepto relativamente nuevo si tenemos en cuenta que es un proceso aún en construcción y que sus principales desarrollos se han dado fundamentalmente durante las últimas dos décadas, es a partir de la década de los 90, que empieza como a consolidarse un cuerpo teórico que pudiéramos denominar economía feminista. Lo que quiero resaltar de él es que su papel es ante todo el cuestionamiento de los planteamientos o postulados epistemológicos de la economía ortodoxa, en buena medida sustentada en todo el planteamiento positivista de la época de la Ilustración, según el cual entonces imperaba en la visión del mundo la dualidad entre el sujeto y el objeto, entendiéndose por el sujeto que conoce un hombre, recordemos que es la época del androcentrismo, donde el hombre es el centro, es puesto como el centro del universo antes que la naturaleza misma y la naturaleza es vista como aquello sujeto de dominio y conocimiento por parte del hombre o de la racionalidad. Ese sujeto que conoce se define como un sujeto objetivo, es decir, que no está permeado o atravesado por intereses, por hábitos, por su propia cultura, sino que está despojado de todo elemento de carácter subjetivo para esa construcción de conocimiento y por tanto entonces se soporta en unos métodos de investigación que es lo que pudiéramos denominar investigación dura, es la que es valorada y reconocida como ciencia. En esa medida entonces tiene un gran soporte en disciplinas como la matemática y toda la modelación y construcción de modelos econométricos. Este cuestionamiento de la economía feminista, ante todo, lleva a plantear que quien conoce, la gente que conoce, está atravesado por intereses y valores que a su vez van a verse reflejados en el conocimiento que genera. Se plantea también o propone también el feminismo otras formas de buscar o indagar por la subjetividad distintas a ese sujeto alejado, distante, que consideran no permeable por ningún interés y menos aún algún sentimiento. Desde el feminismo se plantea como los individuos están permeados y atravesados por las realidades de las cuales participan. Prioriza también, antes que la investigación dura y los modelos y métodos cuantitativos, la comprensión y solución de problemas concretos de las personas. En esa medida, entonces, desde la economía feminista se hace una fuerte crítica a la economía ortodoxa cuando se plantea que privilegia más los métodos en términos cuantitativos que los resultados mismos y la solución a problemas como la pobreza, la exclusión y todo lo que tiene que ver hoy en día con lo que denominamos las discusiones sobre desarrollo. Desde esta mirada, entonces, positivista se crea esa visión dualista del mundo según la cual el espacio o el mundo de lo privado es el espacio asignado a todo aquello que tiene que ver con lo reproductivo y la esfera de lo público se asocia al trabajo denominado trabajo productivo es decir, aquel trabajo que está orientado a la producción de mercancías o de servicios que se terminarán realizando en el mercado. Desde esta visión dicotómica del mundo se establecen unas características y unos roles al mundo de lo femenino y al mundo de lo masculino Se define entonces lo femenino que da desde esta visión del positivismo del pensamiento cartesiano se establece entonces que lo femenino se asemeja al mundo de la naturaleza y de ahí también el análisis que se hace de las mujeres desde una mirada esencialista dada su misión de reproducción en lo biológico de ahí entonces que en ese ámbito de lo privado el trabajo sea un trabajo que tiene que ver más con la entrega, con elementos de tipo afectivo es un trabajo que no está regulado por horarios sino todo lo contrario, un trabajo abierto indefinido en el tiempo mientras que en el mundo de lo público en el mundo de la sociedad mercantil se habla de una organización social en la que el trabajo presenta diversas formas una de ellas es el empleo el salario como forma de retribución de ese trabajo y el tiempo medido, las jornadas de trabajo recordemos que aquí dentro de este modelo lo impera todo el tema de la eficiencia y la productividad en el ámbito de lo privado la tarea realizar es entonces el cuidado de la familia en el ámbito de lo público lo que se realiza es la carrera profesional de ahí entonces que en nuestros sistemas de registro y cuentas nacionales ese trabajo de cuidado, ese trabajo reproductivo queda catalogado como un trabajo improductivo y se considera entonces que una buena parte de las mujeres dedicadas a oficios del hogar no pertenecen a la población económicamente activa en el mundo de lo público quien trabaja es un trabajador libre propietario de su cuerpo el trabajo y proveedor de servicios en la medida en que esos bienes y servicios van orientados al mercado valor termina asimilándose a precio en el mundo en cambio de lo privado ese trabajo se interpreta como un trabajo hecho más guiado por unos valores de orden ético y moral es entonces un mandato que se da al mundo de lo femenino y se habla entonces de una esposa entregada al matrimonio donde no es trabajadora asalariada y libre de vender su fuerza de trabajo sino que es dependiente se define entonces hablamos de que es mantenida y produce no mercancías que van a realizarse en el ámbito del mercado a cambio de un precio o valor sino valores de uso que son consumidos al interior de las familias los valores que imperan en el mundo de lo privado tienen que ver con aspectos que algunas teóricas feministas denominan inmateriales más ligados a dimensiones como el afecto y el cuidado mismo de ahí entonces que los principios que imperan en este mundo tienen que ver con seguridad con refugio con solidaridad se da una gran valoración a los elementos subjetivos como la emoción la comprensión el cuidado el afecto la ternura mientras que en el mundo de lo público los valores imperantes tienen que ver fundamentalmente con la competencia con características como la osadía para enfrentar el riesgo incluso la violencia allí lo que se destaca y valores la audacia el dominio que se logra la libertad para escoger la actividad y como decía la competencia misma los valores que se destacan son más la racionalidad la libertad la lógica del beneficio individual del egoísmo si se quiere y en general la vida pública sé que esto llevado a este paralelo puede sonar muy extremo pero no es tan inocente así si mirásemos algunos de los contenidos de publicitarios que veíamos en la década de los 50 estos modelos de economía ortodoxa parten de un supuesto y es de que el hogar es un ámbito de decisiones individuales donde cada integrante del hogar toma sus decisiones en función de una racionalidad económica que está orientada por la maximización del beneficio o la satisfacción estos son algunos de los ejemplos de de cómo se estereotipa y se construye ese supuesto sobre el hogar y de ahí entonces en pleno auge en el periodo de posguerra de la economía norteamericana y europea misma se promovía entonces un supuesto de hogar donde como decía antes las decisiones se tomaban armoniosamente sin cuestionar los niveles y capacidad de autonomía que tenían los miembros al interior del hogar para tomar esas decisiones y se promueve entonces ese tipo de familia conformada por hombre heterosexual blanco ama de casa dedicada a trabajo reproductivo tareas del hogar estereotipos que se van fijando desde estrategias tales como la publicidad la misma educación de ahí entonces que se insista desde los estudios de las feministas en como no existe neutralidad en el discurso económico ni en las políticas que se derivan de él este es un ejemplo de lo que era la guía de la buena esposa con 11 reglas para mantener a tu marido feliz sé la esposa que siempre soñó estos son algunos de los 11 consejos cierto el tener lista la cena y saber planear el tiempo al interior de las familias muchos de los abordajes que se hace de este tema de mujeres desde la economía ortodoxa fundamentalmente desde modelos neoclásicos se dedicaban a analizar la utilización del tiempo al interior del trabajo doméstico la división sexual de ese trabajo al interior de los hogares y en gran medida como les decía justificaban esa división sexual y esa toma de decisiones entre comillas en la racionalidad la supuesta racionalidad con que obran los agentes económicos y la maximización del beneficio que cada uno busca en su decisión en alguna época incluso en la década de los 50 cuando lo característico en la sociedad norteamericana era el aumento de salarios necesitaban explicar por qué las mujeres se vinculaban masivamente al mercado laboral cuando la renta de los hogares iba en ascenso recordemos que es todo el periodo fordista de gran construcción de obra pública en norteamérica y de aplicación de la teoría de la demanda efectiva de John Maynard Keynes muchos economistas neoclásicos explicaron esa vinculación masiva de las mujeres al mercado laboral como desde supuestos tales como el que las mujeres no salían del hogar si el supuesto renta no era superado por la oferta que se estaba dando en el mercado laboral se explicó esto entonces con el supuesto sustitución explicando como y todo esto desde modelaciones matemáticas como el supuesto sustitución en la medida en que los beneficios obtenidos vía salario eran mayores que el quedarse en casa superaban el supuesto renta que se suponía debía explicar que las mujeres permanecieran en casa bueno y al final pues el propósito es el responder a ese paradigma según el cual se asignaban unos roles específicos a las mujeres en el mundo de lo femenino existen otros elementos que nos permiten dar cuenta de eso tenemos por ahí si lo sé poner aquí en el video bien un ejemplo de un contrato me fui para adelante de una maestra ya me salí de una maestra en el año de 1923 aquí está este es el contrato de una maestra en Colombia en 1923 planteaban como condiciones en primer lugar no casarse este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa no andar en compañía de hombres estar en la casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana menos que sea atender una función escolar lo que la obligue a salir no pasearse por heladerías ni por el centro de la ciudad no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente de delegados municipal no fumar el contrato quedaría automáticamente anulado y sin efecto si se encontraba la maestra fumando no beber cerveza vino ni whisky lo que también daba lugar a la cancelación del contrato no andar en coche o automóvil a menos que estuviera acompañada de un hombre que fuese su hermano o su padre no vestir ropas brillantes no teñirse el cabello usar al menos dos enaguas no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos debía también mantener limpio el aula barrer el suelo una vez al día fregarlo al menos una vez por semana con agua caliente este es un claro ejemplo de como no existe neutralidad en los acuerdos y contratos del orden económico y aunque hoy pueda parecernos chistoso la verdad es que prácticas como estas y de manera muy sutil se siguen presentando en el mercado laboral hoy por hoy tenemos empresas bien importantes de nuestra ciudad que en sus procesos de selección preguntan a las mujeres jóvenes si piensan o no embarazarse y eso constituye un elemento de discriminación por sexo lo más grave es que la mayoría de nuestras jóvenes mujeres incluso profesionales no son conscientes de que esto constituye un elemento de discriminación como me imagino no eran conscientes las maestras de 1923 de que esa era una forma de exclusión y marginación de ahí entonces que sea importante abordar el género como una categoría de análisis en el ejercicio de lo económico y este es un algo que viene adelantándose principalmente desde el siglo XX ya desde 1913 una feminista inglesa no recuerdo bien su nombre venía cuestionando las diferencias salariales entre hombres y mujeres y para 1930 aún persistían en este debate siendo Joan Robinson una de las economistas que más aportó en estas discusiones pudiéramos hablar de que existe una economía feminista del género que se caracteriza fundamentalmente por buscar la inclusión de mujeres como sujeto y objeto de estudio de los discursos androcéntricos persistentes sin cuestionarlos es decir todos los modelos neoclásicos basados en el rigor metodológico fundamentalmente matemático y caracterizados por ese distanciamiento o desapego emocional de quien investiga desde ese enfoque surgieron propuestas tales como la nueva economía doméstica las decisiones individuales eran asumidas en función del supuesto de maximización de la utilidad y desde este se explicaban las asimetrías en la división del trabajo y la desigualdad en la distribución de las tareas domésticas desde este enfoque hay una cantidad de estudios sobre trabajo doméstico mediciones de uso del tiempo hubo incluso quien llegara a aplicar la teoría de la ventaja comparativa desarrollado en el marco de la teoría del comercio internacional al contrato matrimonial viéndolo como un proceso de intercambio estos estudios si bien no constituyeron un elemento transformador si puede decirse que aportaron a ser visible esa relación existente y esa no neutralidad frente al concepto de género del discurso económico de ahí entonces que discúlpenme los llevo a presentación de diapositivas que no está aquí siendo muy bueno de ahí entonces que se haya dado pie a la construcción de un discurso desde el cual se interroga o más bien se buscó en algún momento hay dos ese interrogar los postulados androcéntricos lo hace la economía feminista desde dos vertientes fundamentalmente de un lado de lo que denominan la economía feminista de la conciliación la cual considera que es posible conjugar esos postulados preexistentes y proponer cambios hablando de la adopción de una perspectiva feminista desde esta postura entonces se logró hacer visible en el mundo de lo económico una esfera de economía hasta entonces invisibilizada como es todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y aquí se habló de la importancia de esta esfera para garantizar la reproducción social y en último término el sustentar el funcionamiento de la economía de mercado o economía capitalista hubo avances progresivos inicialmente se hizo visible todo este tema del trabajo doméstico y la reproducción social posteriormente se avanzó hacia lo que era la visibilización de este trabajo en los sistemas de cuentas nacionales en el cálculo del producto interno bruto vamos a tener en el seminario una ponencia desde la cual nos van a explicar lo que significa esa medición de los usos del tiempo al interior de los hogares y la importancia que eso tiene en nuestro país para avanzar en la construcción de políticas de igualdad entre hombres y mujeres y por qué no de conciliación entre el mundo de lo laboral y lo familiar además de las mediciones y la visibilización en cuentas nacionales se avanzó en el cálculo de los costes de los input se pudo hablar de costos de oportunidad de reemplazo y de servicios y sobre todo se visibiliza la desigualdad de relaciones de género y de esta misma división sexual del trabajo y cómo esto se materializa en último término en las familias de esto hay una cantidad de teóricas económicas feministas algunas de ellas de América Latina que aportaron bastante en esta discusión y la otra vertiente es la denominada economía feminista de la ruptura que parte de entrada de un cuestionamiento profundo de los discursos y postulados androcéntricos tanto en lo relativo a su epistemología como a sus conceptos y fundamentalmente a sus métodos económicos busca entonces situar en el centro del análisis la sostenibilidad de la vida ya el debate entonces no giraría o no considera la economía feminista de la ruptura que deba girar teniendo el mercado como eje central de los debates y las reflexiones sobre lo económico sino más bien sobre la sostenibilidad de la vida una de las críticas que hace a todos los planteamientos neoclásicos y del neoliberalismo es como la economía termina preocupándose más de sus aspectos metodológicos que de la solución de problemas reales que viven las personas en su cotidianidad considera un amplio espacio de relaciones sociales que garantizan las necesidades de las personas no el mercado como el generador de todos esos satisfactores vía consumo trasciende las visiones individualizadas de acceso a recursos y posiciones de poder recordemos que el género tiene que ver con una estructura de relaciones de poder en las que hay quienes ejercen relaciones de subordinación y dominio sobre otras personas de ahí entonces que este sea un tema bien importante y central en la discusión y considera además de las dimensiones materiales de la economía que la economía desde sus postulados liberales incluso neoclásicos se queda en la esfera de lo material y la producción material ignorando o no dando valor a elementos inmateriales que tienen que ver con el mundo de lo afectivo y del orden de lo psicológico si se quiere en suma pudiéramos decir que existen dos economías que subyacen y conviven paralelamente una centrada en el análisis de mercado o economía mercantil y otra fundamentada en el análisis del trabajo reproductivo no visibilizado y no valorado socialmente que es lo que denominan la economía del cuidado la primera es decir la de mercado responde a una lógica de la acumulación recordemos que allí prima la racionalidad del individuo que busca el lucro individual de ahí entonces que es competitivo mientras que en la otra prima es la lógica del cuidado de la vida donde son fundamentales valores como la solidaridad la complementariedad y pudiéramos hablar de un individuo o un homus económico que obra movido no solo por motivaciones individuales de beneficio y lucro sino que también pudiéramos hablar de un individuo empático en relación con otros individuos o con otros grupos esos son los dos las dos miradas pudiéramos decir contrapuestas de esas dos visiones del mundo de lo económico y desde la cual consideramos que ha habido aportes bien importantes una es las dos existencias de esas economías pudiéramos decir con una autonomía relativa a la una de la otra bastaría con preguntarnos si nuestra sociedad y en particular nuestra actividad económica funcionaría igual si el mundo del trabajo reproductivo entrar en paro por poner una situación extrema si no hubiese quien cuidara quien garantizara el educar y hacer procesos de socialización en que se soportaría entonces ese mundo de lo mercantil la visibilidad del trabajo doméstico fundamental para hacer visible todo el aporte que hacen las mujeres a lo que es la reproducción de la vida el trabajo doméstico no solo como un problema técnico sino fundamentalmente un problema de orden social y político y que toca también con elementos desde lo ético este ha sido un debate bastante amplio particularmente en los últimos años las feministas han hecho interpelaciones incluso a las mismas mujeres cuando hablan de las diferencias entre mujeres y como unas entran a contratar a otras para suplir sus tareas en el mundo de lo doméstico y lo que esto ha implicado en un contexto de globalización con los procesos de migración y los hogares de mujeres que quedan en sus sitios de origen y dependen de la renta que genera esa mujer que migra a otras sociedades a trabajar en el mundo de lo doméstico en relación con el trabajo doméstico se colocaron en la agenda aspectos importantes tales como el mirar el hogar como una unidad de producción y no solo como una unidad de consumo recordemos que el supuesto era que las decisiones se tomaban en condiciones de igualdad en el hogar visto este como un lugar de armonía e igualdad si miramos las estadísticas de violencia intrafamiliar y el donde se ocurren esos eventos y quienes son los victimarios terminamos por concluir que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres de ahí entonces que son cuestionables esas premisas de las que se partían el estudio de la posición de las mujeres como amas de casa se busca una revaloración y visibilización de las actividades y los trabajos femeninos no se trata tampoco de que vamos todas y todos al mercado como seres andróginos a vender nuestra fuerza de trabajo no se quiere que exista un reconocimiento y valoración al significado que tienen esas actividades denominadas propiamente femeninas el papel del trabajo doméstico en la reproducción del sistema social el trabajo doméstico y no solo el trabajo salario como elemento y les decía y las dimensiones que este cobra hoy en un contexto de economía global si tenemos en cuenta como las tasas de demografía han venido variando como cada vez es mayor la participación de la población adulta adulta mayor y como entonces se espera ver que en este milenio uno de los sectores que más crezca tiene que ver con los servicios de cuidado como van a ser provistos esos servicios de cuidado sobre quién van a recaer quiénes van a soportar esa carga de cuidado tengamos en cuenta que los servicios de cuidado de niños ancianos y personas con impedimentos físicos para valerse por ellas mismas son cuidados que demandan un trabajo con características muy particulares que no tienen horario que pocas veces tienen reconocimiento mucho menos remuneración y que implican una carga y un desgaste físico para quienes lo realizan que va en detrimento de su calidad de vida y sus condiciones de vida por lo general es un trabajo que recae o que realizan las mujeres de las familias de ahí que sea bien importante su análisis y estudio y también el trabajo doméstico como determinante de estándares de vida no son iguales las condiciones de doble jornada porque hablamos hoy en día de cómo las mujeres se han vinculado masivamente al mercado laboral pero poco hemos logrado compartir o socializar los roles de trabajo doméstico que tenemos al interior de las familias entonces salimos al mundo laboral pero desplazamos las actividades de trabajo doméstico a otros horarios o también a soluciones que pueden ser abastecidas desde el mercado no todas las mujeres pueden comprar muchos de estos servicios en el mercado miremos como un ejemplo no más el caso de los electrodomésticos de ahí entonces que sea bien importante esto igual la necesidad de ampliar fronteras de la disciplina económica más allá de la producción de mercado uno de los grandes aportes del feminismo diría yo no solo a la economía sino en general a las ciencias sociales es el análisis interdisciplinar dada la complejidad de la realidad misma la identificación de relaciones sociales de producción en el lugar distintas a las que tienen lugar en la producción de mercado esto es bien particular y bien importante sobre todo cuando se hacen los estudios asociados a subsistencia o a economía rural o a formas de producción campesina su valor en el PIB y lo inapropiado de intentar aplicar en forma mecánica instrumentos conceptuales elaborados para el análisis de la producción mercantil a la producción doméstica de ahí entonces que sea bien importante la manera como participemos y logremos incidir en la definición de los instrumentos y en los procesos mismos de medición de los trabajos al interior del hogar y la noción de economía de los cuidados que ante todo nos pone unos retos y que está en una estrecha relación con las respuestas que daba Max Niff en la entrevista que nos ponían en pantalla al comienzo y es cómo superar entonces la tensión existente entre esos dos objetivos contradictorios por un lado la obtención de beneficios y de otro el cuidado de la vida humana la necesidad de utilizar la categoría de análisis de reproducción humana en los estudios sociales terminamos a veces respondiendo a preguntas absurdas diría yo del mercado y no a las que directamente tienen que ver con el sentido común y con la vida misma el trascender la dicotomía de lo público privado ya no ya hemos se han venido abajo muchos de los paradigmas que sustentaban esa visión del mundo de ahí que sea urgente que empecemos a subvertir por decirlo así ese orden de lo público y lo privado temas por ejemplo como el de violencia contra las mujeres hasta hace poco pudiéramos decir que hasta hace un año dos años antes de la promulgación de la 1257 el tema de la violencia era considerado un tema del mundo de lo privado tanto así que hablábamos no de violencias basadas en género sino de violencia intrafamiliar esta ocurría y se solucionaba al interior de las fronteras de la familia no hoy estamos invitando a que esto lo analicemos como un problema de salud pública el innovar para hallar formas de asumir socialmente las tareas de cuidado de la vida Luis Jorge Garay uno de los economistas nacionales que más ha trabajado este tema de pobreza de no inclusión de discriminación habla de que en periodos de crisis no debemos aplicar las recetas ya conocidas debemos ser lo suficientemente creativos y creativas como para innovar desde nuestra propia realidad posibles soluciones el hacer seres más felices y capaces de procurar bienestar y tener empatía con otros seres desde la misma neurociencia se nos viene explicando como estamos diseñados en el prefrontal para generar empatía y compasión hacia otros seres de la especie cuando Max Niff nos llama la atención de que no sabemos de biodiversidad y no entendemos que somos solo un subsistema dentro del gran sistema planetario esos son los retos que nos plantea la economía del cuidado esos son los retos y los interrogantes que queremos dejar sembrados en ustedes estudiantes jóvenes de economía porque nuestro medio y nuestra realidad requiere de innovación de respuestas construidas desde nosotros mismos estamos estamos asistiendo al rompimiento de esos paradigmas neoliberales que nos vendieron durante tanto tiempo como recetas empaquetadas a través de instituciones de mucho crédito en el mundo de lo económico y vemos como todo eso se viene abajo asistimos a una crisis en la comunidad europea a una crisis en el país que se considera hegemónico en el mundo de lo económico como es los Estados Unidos y es urgente que logremos revertir esas cifras de desigualdad de exclusión de discriminación incluyendo en su solución esa mitad de la población que no ha sido pensada desde el discurso económico si de estos dos días sale un puñado de estudiantes de jóvenes economistas con ese compromiso considerando eso como una exigencia desde el ejercicio ético de la profesión creo que tendremos esperanzas de ver una sociedad con relaciones de igualdad entre hombres y mujeres muchas gracias doctora Liliana tenemos dos preguntas en este momento si el feminismo busca la equidad o igualdad porque hablan de economía feminista y no de una economía que vincule ambos géneros de manera equitativa sabiendo que también existen hombres cabeza de familia en situación de pobreza o similares a las que menciona de la mujer bueno hablamos de economía feminista porque es que son justamente las mujeres por todo lo que explicaba las que han estado negadas del discurso económico hablamos de utilizar como categoría de análisis la categoría de género y eso incluye mirar de manera diferenciada los efectos de los programas proyectos y medidas de política económica pero también los intereses y necesidades de estos grupos entonces quien ha estado históricamente desventaja particularmente en el tema económico son las mujeres quienes representan la mayoría de proporción de pobres como explicaba la secretaria en su intervención en el mundo son fundamentalmente mujeres y son justamente esos hogares con jefatura de hogar femenina los que más dificultades tienen para superar pobreza por todas las barreras que existen no solo materiales sino también culturales para acceder a recursos oportunidades y beneficios del desarrollo los hogares con jefatura masculina si bien es cierto hay un número importante de ellos en pobreza cuentan con unas redes más amplias para apoyarse y superar muchas de esas dificultades un solo dato la mayor proporción de hombres jefes de hogar tiene compañera o está casada lo que significa que tiene en quien apoyarse o quien haga sola las tareas de cuidado de trabajo doméstico de crianza de hijos e hijas es decir quien se encargue de todo lo que es reproducción social y fuerza de trabajo los hogares con jefatura femenina la mayor parte de ellas cerca del 80% están solas no tienen compañero y eso implica que tienen menos condiciones para superar esas dificultades y cumplir con las tareas de reproducción social y de la misma fuerza de trabajo de ahí entonces que sea más difícil para ellas superar pobreza es una medida de 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 inclusión la equidad se refiere dar a cada quien lo que necesita de acuerdo a su condición Argentina hoy reconoce y valoriza ese trabajo doméstico de la mujer cree usted que Colombia dentro del contexto de la economía global a futuro pueda reconocer un salario a ese trabajo doméstico que nunca ha sido visibilizado bueno el contar ya con la ley 1413 que ordena al al estado colombiano contabilizar y medir ese trabajo reproductivo o de cuidado es un primer paso hacia una medida en ese sentido uno de los aportes que ha hecho los estudios de economía feminista es el poder incidir en política social en el diseño de medidas afirmativas y de política social orientada a esos grupos en mayor desventaja o en situación de pobreza y algunas de esas medidas han tenido que ver con el pago de rentas mínimas para garantizar subsistencia sería ideal yo me cuestiono por ejemplo como el territorio antioqueño siendo un territorio que genera el 46% de la energía que produce el país pudiera llegar a considerar en un futuro una renta universal o básica para garantizar tareas de cuidado se ha demostrado que medidas de este tipo son mucho más efectivas en reducción de indicadores de desigualdad que otro tipo de medidas como los subsidios vamos poco a poco este ha sido un modelo económico que se ha consolidado en dos siglos si se quiere y este discurso es de hace escasas dos, tres décadas ¿cómo podríamos valorar diferente el trabajo doméstico de mujeres? ¿podríamos sugerir una fórmula económica? bueno las las recetas únicas nunca son buenas tendríamos y hay quienes hablan desde el feminismo de la necesidad de estrategias localizadas existe una feminista que habla de los conocimientos localizados es decir debemos mirar muy bien de acuerdo a los contextos cuáles pudieran ser soluciones en particular en la ciudad de Medellín y desde la Secretaría de las Mujeres hemos venido adelantando el pilotaje de lo que mencionaba la Secretaría en sus palabras iniciales un modelo de empresarismo social con algunas actividades asociadas con la economía del cuidado como son el cuidado de la infancia la producción de alimentos y la producción asociada en territorios rurales de alimentos también y el turismo rural esos son como les digo apenas unos pilotos esperamos al finalizar esta administración dejar documentadas las rutas metodológicas que seguimos y invitamos a que los miren los evalúen y por qué no pensemos que puedan ser a futuro una alternativa a trabajar requerimos redes de empresas de cuidado que reviertan esta economía excluyente bueno muchas gracias Liliana terminamos